¡Qué linda pandillita! ¡Vamos a San Juan, cholita! ¡Qué linda pandillita! ¡Vamos a San Juan, cholita! ¡Qué linda pandillita! ¡Qué linda pandillita! ¡Qué linda pandillita! ¡Qué linda pandillita! El chinito peregrin Miren como pandillea El chinito peregrin Con sus juanes sobre el hombro Si, 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 aquí bailarín Con sus juanes sobre el hombro Si, 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 aquí bailarín Toparemos ventisitos En la fiesta de San Juan Toparemos ventisitos En la fiesta de San Juan Matxasquita bailaremos Jugaremos tal pam-pam Matxasquita bailaremos Jugaremos tal pam-pam San Juancito de bandera Vi de pan no le dan Dile que eso me doce Vi bururo, eso sí San Juancito de bandera Vi de pan no le dan Dile que eso me doce Vi bururo, eso sí Dale que dale que dale Dale que dale que dale que dale